Lo primero que te queríamos preguntar es, es casi pregunta obligada, ¿cómo ha sido el tener que hacer un programa de radio desde casa por todo lo que ha sucedido durante el último año? Pues mira, no tan grave como podría pensarse, porque los que trabajamos en la radio también estamos acostumbrados a trabajar casi en cualquier sitio. Hacerlo en casa no ha sido lo peor. Lo peor es que todo el mundo tuviera que trabajar en casa al mismo tiempo. Y lo peor de verdad es perder una parte de la magia de la radio, que es el contacto presencial con las personas. Eso de tener que estar hablando a través de los auriculares o de sin ver a las personas ha sido lo más difícil. Pero no todo el mundo ha estado en casa. Yo sí, la mayor parte de los programas se han hecho desde casa, pero no todo el equipo. El equipo técnico, el equipo de producción ha seguido estando en la radio. Y luego, como se ha dado la circunstancia de que los medios de comunicación, menos mal, éramos considerados empresas esenciales, pues siempre ha habido actividad. La reducimos lo máximo posible por razones de seguridad, por cuidarnos, que es quizá lo primero en este mundo, cuidarnos a nosotros, entre nosotros. Pero no hemos parado. Es decir, la oficina nunca ha estado cerrada, siempre ha estado activa. Y hemos mantenido la programación en Capital Radio al 100%. Ni un solo programa se ha detenido. Es más, ha habido más programación y más tiempo de trabajo de la habitual. No lo esperado, ¿no? Porque hemos vivido un año donde realmente la necesidad de estar informado, de conocer al minuto lo que estaba sucediendo, ha sido quizás la más importante de las últimas décadas, o al menos de las que se recuerdan. ¿Habéis notado vosotros un poco un incremento en esa demanda de saber qué está pasando, sobre todo en la parte más económica? Muchísimo. La demanda ha sido fortísima, hasta el punto que cuando nos confinaron, el consumo de radio, el que podemos medir con datos, porque el otro son encuestas, el que medimos por datos, el consumo digital, se multiplicó por tres o por cuatro en algunos días. No solo era la demanda de información, todos necesitábamos saber qué estaba pasando y queríamos saber más, sino que en nuestro caso, como radio especializada en economía, si recordáis, bueno, sabéis, lo que visteis en primera persona, los mercados se derrumbaron, esas caídas, pues hace que la gente esté muy preocupada, muy angustiada y necesitaba más información. Y multiplicamos por tres y por cuatro en algunos momentos la audiencia en aquellos momentos, en aquellos días del confinamiento. Pero fíjate, era normal, ¿no? También había más tiempo para escuchar, era normal. Pero fíjate que algo ha ocurrido desde entonces, porque con esa misma medida, ahora mismo tenemos el doble de la audiencia que antes de la pandemia. Es decir, algo se ha quedado adherido, ¿no? O se ha incluido en los hábitos, en nuestros hábitos, con todo esto que hemos vivido atrás y en la relación, en nuestra relación con los medios de comunicación. Y precisamente por eso te quería preguntar, ¿habéis notado algunos cambios en la forma de lo que viene a ser consumir la radio? Algo que habitualmente, pues, siempre se ha hecho en directo. Ahora, con tantas alternativas, con el tema de los podcast, de poderlo ver o oír cuando tú quieras en este caso, ¿estáis notando esos cambios en el mundo de la radio? Sí, los notamos mucho. Pero ya venía de antes el cambio. Estos cambios de hábitos tienen que ver con la digitalización que estamos sufriendo como personas. Hablamos mucho de la digitalización de los negocios, pero es que todo empieza porque nosotros, como consumidores, como usuarios, nos hemos digitalizado, ¿no? La forma de consumir información es un ejemplo de ello. Y lo hemos notado de varias maneras. Una muy importante es el dispositivo por el que se escucha la radio, que además de la radio tradicional, que cada vez va perdiendo más importancia, salvo en los coches, donde es el primer lugar donde se escucha la radio, es en los dispositivos móviles. El teléfono móvil es hoy el primer transistor con el que nosotros llegamos a nuestra audiencia. Y son los móviles más que los ordenadores, los desktop, ¿no? O las tablets, el medio de escucha. Y luego, claro, es que la transformación es enorme porque junto con este hábito también está el de la escucha diferida. Nosotros, de repente, hemos pasado de tener una forma de escuchar a varias o múltiples. La del tiempo real, la de cuando están ocurriendo las cosas, y la de después. Antes lo llamábamos redifusión o redifundir. Ahora se llama podcast. Pero aunque podemos incluir en la palabra podcast contenidos hechos con voz específicamente para ser escuchados en cualquier momento. Y ahí sí que hay algunas diferencias. Es decir, la digitalización de las personas, el cambio de hábitos, lo que nos ha abierto son más posibilidades de llegar a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, y más maneras de hacerlo. No solo repetirles lo que no han podido escuchar en un momento, sino hacerles o contarles algo especial para otros momentos, en otros contextos o con otros objetivos. Y te queríamos preguntar también un poco por la influencia de las redes sociales en lo que es los medios de comunicación, porque cada vez más estamos viendo todos los días cómo se suceden esas temibles fake news que tratan un poco de engañar y de sesgar a la población. Y precisamente los medios de comunicación más tradicionales, como puede ser el caso de la televisión y desde luego la radio, juegan un papel fundamental para dar una veracidad a las informaciones. ¿Qué papel crees que debería de jugar la radio en todo esto? ¿Cómo ves tú toda esta dinámica de fake news que está habiendo últimamente? Ahora, aquí hay dos temas importantísimos. Las fake news, el fenómeno de la desinformación o mala información intencionada y el fenómeno de las redes sociales. Ambos tienen un impacto tremendo, demoledor en la radio y en todos los medios de comunicación. Por separarnos las dos partes, aunque están muy conectados, las redes sociales han tenido una poderosísima influencia en los cambios. De hecho, yo llamaría una de las crisis en las que estamos en los medios de comunicación como modelos de negocio la aparición de las redes sociales, en las que cualquiera puede hacer fotografía, puede contar una historia, puede también hacer un vídeo, hacer su pequeña televisión, es decir, casi cualquiera. Hay más canales, pero los profesionales no han aumentado tanto. Por lo tanto, lo que ha aumentado es el ruido alrededor, las formas de informarse o de desinformarse. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que los medios de repente se han encontrado un poco puestos de cara a la pared, obligados en muchos casos a seguir las tendencias que marcaban las redes sociales. Alguien decía una cosa, todo el mundo hablaba de ello, ¿cómo un medio de comunicación no va a hablar de lo que se está hablando precisamente? No respondería a su función social, de estar cerca de las cosas que preocupan a la gente. Pero en realidad, esas cosas que son tendencias en las redes sociales preocupan verdaderamente a la gente. ¿Son esas las preocupaciones? Claro, esto ha evolucionado y lo que empezó siendo una explosión de comunicación, de presencia en las redes sociales, está cambiando bastante. Ya empezamos a ser conscientes de que mucha de esa información es dirigida, en muchos casos por algoritmos, es manipulada, es intencionada, tiene como objetivo dirigir a las personas a hablar de determinada manera de cosas que incluso pueden no ser ciertas. Así que nos hemos encontrado con otra obligación moral que siempre hemos tenido en los medios de comunicación y es verificar las historias, señalar cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Es decir, nos hemos encontrado en un campo de batalla auténtico, peleando contra las fake news sin ser nuestra tradicional función que era la de informarla, de contar cosas a la gente, pero ahora se ha puesto un muro por delante que es un muro digital, que son las redes sociales que de repente nos arrojan y en muchos casos picamos los medios de comunicación en las historias falsas. Y eso perturba bastante cosas que son esenciales en nuestra sociedad. A los medios de comunicación y a los profesionales nos distorsionan profundamente porque tienes que dedicarte más a ellos que a la investigación o a contar las historias que realmente son las que están cambiando el mundo. Es como un mundo virtual falso que se te genera adelante y que no te deja concentrarte en lo que verdaderamente quieres concentrarte. Y a las personas les ocurre lo mismo. Se lo han encontrado puestas entre ellas y los medios de comunicación. Así que aquí tenemos un problema porque esto toca el fondo de las libertades de la sociedad. Si estamos hablando de que una democracia se fundamenta en la libertad de sus personas para decidir, para elegir, para juzgar, cuando le ponemos una cortina de humos, de desinformación delante, las personas pierden libertades porque están perdiendo conocimiento de la realidad. Están siendo manipuladas. Este es un problema enorme que tenemos los medios de comunicación y que creo que tenemos todos los ciudadanos como sociedad ahora mismo. Totalmente de acuerdo. Además, a mí me gustaría destacar un poco el compromiso que tenéis desde Capital Radio desde luego con toda la velocidad, con acercar la información al minuto de lo que ocurre para que todo el mundo pueda tomar las mejores decisiones, obviamente, al menos con las decisiones con el mayor nivel de información posible. Pero no es solo eso. Es decir, Capital Radio no es solo esa labor informativa, sino que también hace una labor divulgativa y una labor formativa. Por eso te quería preguntar un poco por esos esfuerzos de Capital Radio de fomentar un poco la educación, en este caso particularmente la educación financiera. La educación financiera es un gran valor que compartimos, por cierto, con el equipo de XTB. Nosotros admiramos a esas empresas que no solo están ofreciendo un servicio, sino que advierten y esto es lo más importante para usar un servicio en condiciones tienes que conocerlo, tienes que saber qué estás haciendo y ahí estamos perfectamente alineados con ese valor que sabemos que forma parte también del alma y de la filosofía del equipo de XTB. ¿Por qué es importante esto? Porque los mercados, y voy a dirigirme a la audiencia que hoy es muy específica en el Investors Day de XTB, la audiencia de los mercados, porque los mercados no son un videojuego, aunque también los veamos en una pantalla. En los mercados hay otra, voy a expresarme en términos de guerra, hay otra batalla de información asimétrica en la que se juega mucho con el engaño. De hecho, el engaño, la media verdad, la falta de información es la mejor herramienta para ganar dinero dentro de los mercados. En los medios de comunicación somos perfectamente conscientes de ello y por eso insistimos mucho en que no solo es mirar la pantalla a ver en qué dirección se mueve una empresa u otra, una cotización sobre una cosa u otra. No te va a servir de nada como inversor, simplemente seguir la actualidad si no la entiendes, si no la comprendes, si no la aprendes, si no entiendes por qué se producen esos movimientos y a qué puede estar obedeciendo. Por eso insistimos tanto en que la información debe ser un aprendizaje, no es simplemente ver lo que pasa. si tú no estás aprendiendo de las noticias, de las historias, de lo que estamos contando a los medios, estás desperdiciando tu tiempo y lo que es peor, estás poniéndote en peligro, estás poniendo en peligro tu patrimonio. Es muy probable que te induzcan a tomar decisiones que no serán las tuyas, en las que te va a faltar información. Por eso me parece tan esencial esa labor de divulgación, de educación financiera, aunque cueste, a veces entiendo que es muy farragoso y también es muy desalentador porque sabemos que siempre habrá alguien con más información que nosotros. La información es hoy seguramente la materia prima más valiosa del mundo porque quien tiene la información tiene el poder. Esto no es un dicho, es una realidad y en los mercados la observamos cada día. Por eso nosotros estamos humildemente en el lado de los inversores o en el lado de quienes también hacéis un esfuerzo para educar a los inversores. Esto no es un videojuego y no quiero que sea un titular pero es una realidad. Esto va de nuestra vida, de nuestra responsabilidad. Nos cuesta mucho ganar dinero. Protejámoslo aprendiendo cómo funciona, cómo se mueve y a qué obedecen los flujos. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos vas a permitir un poco una licencia porque teniéndote delante que de verdad es un placer y es un honor a alguien con tantos años delante de la cámara, con tantos años delante de los micrófonos. ¿Recuerdas alguna noticia con especial cariño o con especial odio algo que te tocó comentar algún día de alguna sesión quizás muy complicada? ¿Tienes el recuerdo de alguna sesión de ese tipo, de alguna noticia que ya te digo que para bien o para mal tuviste que o te ha marcado durante tu carrera? Pues tengo en la mente casi grabadas a fuego las noticias de los estallidos de las crisis. He vivido ya muchas por mi edad y esto parece mentira. No termina tú nunca de enseñarte lo suficiente como para adelantarte a las crisis siguientes. Recuerdo desde la del Fondo de Indonesia al LTCM en los años 90 finales de los 90 hasta las crisis más recientes que más daño nos han hecho a los españoles como la crisis financiera del año 2008 o la crisis ahora que nos ha traído la pandemia. En particular recuerdo mucho la del año 2008 que creo que fuimos conscientes de ella cuando volvió de Bruselas el presidente del gobierno Zapatero con las orejas gachas y rectificando todo lo que había planteado antes de acuerdo con las instrucciones que dio Bruselas para el rescate que nominalmente fue de las cajas de ahorros pero en realidad fue un rescate del país de la economía española para mantener la financiación. A partir de ahí el recuerdo es más de conjunto porque yo estaba entre esas personas a las que en el año 2007 llamaron antipatriotas por advertir de que se estaba formando una enorme burbuja estábamos empezando a vivir en una enorme fantasía y que el ajuste iba a ser muy duro iba a generar mucha pobreza mucho desempleo y en el caso de España se estaba jugando además con especial ineficacia y esos momentos previos fueron varios días en los que veías alboroto y alborozo en los mercados estaba todo tranquilo en la política estaban todos confiados en la sociedad la gente estaba tranquila ¿cómo va a venir una crisis? se hablaba de que España estaba en la Champions League de los europeos que íbamos a rebasar a Italia en PIB pues esos momentos son los que después he intentado tener muy presentes porque si hay algo que podemos ser útiles los informadores o quienes tenemos alguna experiencia en ayudar a las sociedades avisar de cuándo puede venir algo grave ahora estamos en medio de algo grave pero puede venir algo más grave todavía no sabemos cómo puede ser una crisis de deuda pero estamos en niveles récord históricos de deuda pública y privada ¿cómo vamos a pagar todo esto? dinero que ahora necesitamos para mantener artificialmente viva la economía flotando en este desastre así que son muchos momentos uno solo sería demasiado poco eso significa que ya llevo demasiada experiencia en esto bueno y que salen muchísimos años más y queríamos preguntarte ya por último no queremos quitarte tampoco más tiempo un poco ya centrándonos en lo que es la economía nacional ¿cómo ves tú? un poco ¿qué perspectiva qué futuro económico le ves a Europa y bueno especialmente a España para los próximos trimestres y luego aunque ya lo has comentado anteriormente si pudieses dar un consejo a un inversor o a alguien que está empezando que es su primer día ¿qué le dirías? ¿qué te gustaría que te hubiesen dicho a ti en el primer día de tu proceso inversor? pues respondo a las dos preguntas a la primera de cómo veo el futuro de España de Europa la verdad es que mira no vamos a disimular somos seres humanos y nos movemos como los mercados por ciclos hay días que estamos arriba y lo vemos con un poco más de confianza y hay días que estamos abajo y yo que sigo la actualidad todos los días no podría darte una visión que reflejase realmente lo que veo o lo que siento por una parte siento mucha expectativa porque creo que jamás se ha movilizado en la historia recursos económicos ni se ha movido Europa tan al unísono ante una crisis como ahora es verdad nunca había ocurrido y eso pues da cierta confianza en que por primera vez hay cierta coordinación en ello pero en el reverso como todo ocurre en la economía lo dicen mucho los orientales todo lleva a su reverso en el reverso está este problema que tenemos en España y espero que no sea una cuestión de autoestima perturbada a lo largo de la historia baja tenemos una larga experiencia de ineficacia en la gestión de las cosas en la ineficacia en la gestión en este caso de los fondos y por poner el apellido completo de los europeos es que tenemos el dinero y no somos capaces de gestionarlo de ejecutarlo hasta el final y la impresión que tengo y en las empresas es la misma es que no seamos capaces primero de convencer a Europa de que estamos planteando correctamente el destino de los fondos Next Generation EU y los demás para la recuperación y la resiliencia y en segunda parte que no seamos capaces efectivamente de ejecutarlos de utilizar bien ese dinero porque no es un dinero de salvamento es un dinero de transformación si no hemos entendido que debemos salir de otra manera de la crisis es que vamos a ir a peor estaremos generando ahora mismo empleo desempleo de larga duración que luego va a ser mucho más difícil de reciclar ya habéis visto como el Fondo Monetario Internacional nos dice que ese va a ser otra vez el problema de España entre los países más avanzados con la tasa de paro más alta esto duele porque son muchos años de saberlo de conocerlo de identificar los problemas la dualidad en el mercado de trabajo que no solo es entre fijos y temporales también lo es entre funcionarios y sector privado lo es entre hombres y mujeres lo es entre jóvenes y mayores 40% de tasa de paro juvenil muestra una dualidad que es auténticamente insoportable además de profundamente injusta así que tengo las dos visiones y en cuanto a los inversores pues creo que en cierto modo anticipé el consejo no veáis los mercados ni la inversión como un videojuego es muy serio es cierto que es muy divertido pero que sea muy divertido no significa que lo confundamos con un juego significa que debemos disfrutarlo y el disfrute crece según nuestra capacidad de apreciar todo lo que se mueve con el mundo de la inversión y esto toca directamente con esto que nos une al equipo de XTV a Capital Radio y es la divulgación sigamos aprendiendo juntos porque además esto es un aprendizaje infinito cada día nos sorprenden los mercados estemos preparados disfrutemos de ello seamos serios y hay una campaña que yo estoy llevando es particularmente los stop tanto de beneficios como de pérdidas son sagrados cuidémosles y nos cuidaremos a nosotros